¡Gracias! 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 Cuando le hablan mi cigarros de mi querido Santiago se vuelve fino mi sangre, mi dala de un tiempo amado. ¡Gracias! 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 La tierra empieza a llamarme, esa que nunca uno olvida La tierra, el pueblo viejo, está brincando No soy ese santiagueño, con el color de su tierra Si más destino que canto, con el banco las estrellas